Demarraje en ACUP Radio Seguimos atacando en Demarraje, donde podrás encontrar todo el ciclismo con la mejor grupeta, porque tú cuentas Decía, ahora sí, decía, finalizábamos la anterior parte, finalizábamos hablando de esa polémica, ¿no? Entre ciclistas, bueno, pues que su trabajo es entrenar en la calle, en la calle no, perdón, en la carretera No es la misma expresión, aunque sea lo mismo, no es lo mismo Y hemos llamado a Mavi García, que es una de las corredoras que, bueno, pues en Instagram ha publicado Que se sentían imprescindibles a un nivel de servicios mínimos y como, bueno, pues en su caso no se permitía entrenar a los ciclistas Mavi García, con la que ya hablamos, muy buena, según ha publicado el Consejo Superior de Deportes Nosotros lo decíamos, con el estado de alarma, con el decreto que regula el estado de alarma No se puede entrenar, ¿eso es lo mismo que os han dicho vosotros? Sí, bueno, de hecho todo era un poco confuso para nosotros los profesionales Pero bueno, ya está comprobado que ya han hecho una declaración de que no se puede salir ni profesionales ni no profesionales Y de hecho si sales, los policías te envían a casa y te multan, seas o no profesional Pero sin embargo, como decíamos, si es que se permite ir a trabajar, si se permite ir hasta el lugar de trabajo En vuestro caso el lugar de trabajo es la carretera, me imagino que lo podéis acreditar, ¿no? Como decía la Asociación de Ciclistas, con la licencia, ¿os habéis puesto en contacto con la Federación? ¿O con el propio Consejo Superior de Deportes? No sé si, como Dios, si os habéis puesto en contacto y si eso que os han comentado, que os han dicho Sí, yo iba esta tarde a ponerme en contacto con nuestra seleccionadora, con Gemma Mengual Pero bueno, ya lo ha hecho ella y se ve que están teniendo reuniones e intentando que sea igual que en Italia Que nos puedan dar una acreditación para salir a los pocos profesionales que hay en España y que nos tendrán informados Porque entiendo que este tiempo sin entrenar, en el mejor de los casos Que sea dos semanas, imagino que, no sé, me pregunto, ¿no? ¿Qué puede significar en vuestra preparación? ¿Echaríais a perder todo el trabajo de la pretemporada? Bueno, pues significa perder la forma que tenías y bueno, como consecuencia no daros respira Ni perder un contrato En los demás países todos los profesionales siguen entrenando Y bueno, no lo echas todo a perder, pero sí una gran parte que nos perjudica muchísimo Todos sabemos lo fácil que es perder la forma y lo difícil que es recuperarla Claro, os dirán que vosotros podéis entrenar en el robo y imagino que sí que se pueda hacer estado de alarma Y bueno, nuestra seleccionadora, como he comentado, es la reunión y cuando sepan las últimas noticias nos mantendrán informadas Y ya aprovechando que hablamos contigo, Mavi, que nos ponemos en contacto contigo Te pregunto, ¿cómo está siendo tu adaptación al nuevo equipo? Al BTC Loviciana, el equipo italiano, ¿cómo te estás adaptando? Con el equipo en principio bien, pero con toda esta situación he tenido muy pocas oportunidades de correr con ellos De hecho, solo pude correr en Valencia una carrera y la otra la hice con la selección Así que bueno, que ya se verá, pero por el momento pues poca cosa Debutaste en la Comunitat Valenciana, también en la Semana Valenciana Y en esta última además, en la Semana, con muy buenos resultados ¿Cómo te has encontrado en este inicio de temporada? Hasta donde nos han pausado, como diría el otro, ¿cómo te has encontrado con el equipo? Pues yo estoy motivada, o estaba muy motivada, que al final eso es de las cosas más importantes Y también pues con muy buenas sensaciones en las últimas semanas He estado después de Valencia entrenando en altura Pero bueno, que con esta situación ahora todo pasa a un segundo plano y bueno, y veremos Por último, te voy a hacer una pregunta que no tienes respuesta Yo creo que nadie la podemos responder Pero no sé si hay algún momento en el que crees que se podrá volver a competir Insisto, creo que es una pregunta sin respuesta Y sí, como dices, no hay respuesta, no hay una respuesta cierta a eso Pero yo espero que en cosa de un mes esté todo controlado Y que podamos volver un poco a nuestras vidas y a las competiciones Pero eso es lo que yo creo